No, voy a hacer la transmisión levantando el teléfono porque evidentemente, pero ¿qué le digo? Hay una gran cola aquí. Vayan, hay una gran cola aquí y nada más hay dos casetillas trabajando. No, ya vi la cola, de ahí vengo, no me digas que no porque la acabo de ver. Es seguridad. Es cola, pero mire, ¿y aquí cuánta gente hay trabajando? Tres gentes. Bueno, hoy si ya levanto el teléfono, hay una cola enorme de personas y únicamente hay trabajando tres personas. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cómo es posible que estén nada más trabajando cuatro gentes cuando hay una cola enorme? Es que no puede ser, es que se ponen de pechito. Es que luego se enojan, que uno fiscaliza y andan denunciando como es, como es, como es, lo hace Francis Argueta porque para eso se presta. Pero ahorita que hoy llego en grupitos platicando todo mundo, ¿cuándo no debería ser así? Qué lamentable realmente que en un aeropuerto internacional estén trabajando cuatro gentes en las casillas cuando hay una cola enorme. Las gradas eléctricas no sirven. Ahorita voy a ir a ver los baños, a ver cómo encuentro los baños. Voy a bajar el teléfono para que no digan que es doble. Pues, por lo menos el baño está limpio. Sí, el baño está limpio para que se ponga uno a hablar babosado. Pero, puchita, pues. Es que de veras. Es que de veras. Cuatro gentes trabajando y la cola como de doscientas personas. Qué mal de veras. Para ser aeropuerto internacional, estamos pero en la mierda. Verdad, y el señor inaugura un baño y con eso sale en Twitter y dice, inauguré un baño. Vamos a ver cómo estamos de limpieza. Porque la vez pasada que vine era un sonazo de la regazón. Bueno. Pues, mire. Uno no se va a poner a ver las usadas que no son. El baño al que pasé estaba limpio. Lo malo, vuelvo y repito, es que el aire acondicionado, bien, gracias, porque el aire acondicionado no sirve. Las gradas eléctricas no sirven. Vamos a ir a ver los otros baños. Vamos a ver cómo está el food court. Es tan elegante. Área de restaurantes. Y me voy a tener que ver que me harta, ¿por qué? Ay, no me di cuenta que para acá tenía la cama. Y no está medianamente limpio. Bueno, medianamente limpio. Medianamente limpio. Ay, de veras, de veras, de veras, para hacer la puerta de entrada y salida al mundo de nuestro país. Deja mucho que hacer. Mucho que hacer. Voy a ver los demás baños. Ahí le voy contando. Pero mire, que se hubiera visto. No los grabé en gran colgorio, están ahí. En gran colgorio. Hasta que me vieron a mi mamá. Por eso le dije, no quiero creer que me esté atendiendo porque estoy diputado. Bueno, me voy a echar mi lunch. Que estén muy bien, cuídense mucho. A la cita les enseño cómo están a tomar baños.